Más de 50 retratos que condensan el claro interés por el recuerdo, el color y las emociones del renacentista fallecido Howard Hawking podrán contemplarse desde mañana en la National Pottery Gallery de Londres. Con el título Howard Hawking, amigos ausentes, esta muestra se inaugurará apenas 15 días después de la muerte del pintor británico a los 84 años, mientras se ultimaban los preparativos de esta amplia exposición que abarca ocho salas. Con obras que datan de 1949, cuando el artista londinense era un adolescente, hasta 2016 la galería repasa de manera exhaustiva la interesante evolución pictórica, del que fue una de las figuras centrales del arte contemporáneo difícilmente clasificable. Según Paul Morehouse, el comisario de la muestra, el artista estaba claramente preocupado por el recuerdo y las emociones, y tildardo de pintor abstracto es una equivocación. Uno de los platos fuertes es un autorretrato de enormes dimensiones que pone fin a la exposición, y que Hawking completó a finales de 2016 para esta muestra. La selección de cuadros contempla también una serie de dibujos no vistos hasta la fecha de la adolescencia del autor, de cuando era estudiante en Barth, en el norte de Inglaterra, y que pertenece a su colección privada.